Muy buenas a todos, nos encontramos aquí en las islas dándole caña Me habéis pedido una build para novatos, es decir, para la gente que está comenzando Y aún no tiene legendarias, no ha podido hacer escaladas Pero como se puede conseguir bastante fácil el tema de, por ejemplo, la mano divina Pues me han dicho, oye, ¿me podías hacer una build de mano divina para gente que está empezando? Y he dicho, pues ¿por qué no? Nos cae encima, le golpeamos y automáticamente estamos rellenos de vida Nada increíble, poco se habla de esto Vamos a ver un poquito más el golpe final Muy buenas a todos, nos encontramos en doubles con las islas Y bueno, con no, en las islas Vamos a cargar esto por aquí, esto por allá Le vamos a dar pal pelo Vamos a spamear ahora mismo lo que viene a ser la mano divina ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué estamos haciendo? Bueno, ya, ya está, se ha acabado Cortamos y volvemos a cargar la mano divina, perfectísimo Muy buenas a todos, nos encontramos en las islas porque me habéis pedido una build de mano divina Pero con componentes de principiante, ¿no? Con cosas que se puede conseguir con nivel principiante Básicamente con los primeros Begemuth Y así que me he dicho, bueno, pues ¿por qué no? Sin legendaria, sin nada extraño Vamos a hacer una build la cual nos sirva para todo el mundo Ojo, ni tan mal, ¿eh? Un fin cristalitos, oye Acabamos de hacer lo que viene a ser un pequeño evento Vamos a cambiarnos de isla Vamos a irnos a una isla que estemos nosotros solos Una tranquilamente, una de estas tranquilamente Que sería privada aquí con calma Vale, y vamos a probar Mano divina, ¿vale? Me habéis pedido una build, como ya os decía Con mano divina, tranquilamente Y hemos dicho, bueno, pues si cojo esto de aquí Esto de allá lo combino y demás Y además vais a poder cambiar y modificar un montón de cosillas Por si no tenéis una célula o otra Que eso siempre suele ocurrir al principio cuando estás empezando Que pues alguna célula por algún lado no tienes seguro Pero sí puedes tener otra O incluso si las tienes todas, pues las aplicas como las aplico yo Y vais a ver que es bastante bien Esta build básicamente se enfoca en poder aguantar muchísimo los golpes Y a su vez tener una compatibilidad con hacer daño Con lo cual, de esta manera, pues vamos a tener Tanto mucha defensa como mucho daño Vamos a poder spamear muy rápido lo que es el rayo divino Y bueno, pues hay poco más que decir Lo vamos a poder utilizar tanto como daño hiriente Como spamear el golpe fuerte para hacer ese daño contundente O sea, ese daño de stun, ese daño de partes Un poquito de todo Vamos a irnos a un Behemoth que sea un poquito tranquilo Evidentemente es un arma de radiante Vale, este no es precisamente de lo más tranquilo Pero bueno, vamos a ir dándole Estamos solos, ¿vale? Es un... de nivel 19 Nosotros tenemos un arma de nivel 17 Con lo cual, está bastante bien Primer golpe que nos llevamos No nos congela Vamos a darle... Ahí, un ni para ti ni para mí Ojo, no me has dado No me ignores Vale Recibimos golpes, sin problemas Cargamos mano divina Volvemos a golpear Ahí hemos esquivado perfectamente Impactamos ahí Volvemos ahí Me lo va a congelar Esta es la idea Tranquilamente ¿Veis que recibimos daño? Y ahora... Mira, ¡ay! Perfecto Ahora crack Bueno, si me deja de congelar Y puedo darle un golpecillo Solo uno A ver Vale Venga De lujo Según venía, se va Bueno, un par de golpecillos Y vais a ver como la vida Nos recupera bastante rápido Se nos carga incluso la mano divina Si estáis lejos del vegemud Tenéis la mano divina cargada Y os podéis coger Y con la mano divina También recuperáis vida, ¿vale? Y encima le vamos rompiendo partes Con lo cual Mira, volvemos a cargar Aunque sea un poquito más suave Le volvemos a enchufar Y ahí Y tan ricamente Podemos espamear la carrera Uy, aquí he calculado yo mal el saltito Venga Le damos golpecillos Como veis, quitamos bastante bien 200 O algún crítico de 500 Nos da aquí un chute de adrenalina Vale, ahí hemos esquivado perfectamente Por el lateral Vamos a cargar la mano divina Ahí estamos Volvemos a darle por aquí Bueno, se nos ha quedado hippie Aquí todo plantado Muy bien, crack Muy bien Venga A ver, que va Calculamos ahí Perfecto Venga, rompemos No te vayas Venga, con heridas Bastante rápido aquí Venga Ya le tenemos con heridas Mano divina Bueno Nos ha lanzado hielo El hielo elimina la mano divina Esto es así Pero bueno Era el último que ha hecho Como veis, se ha muerto Veis que no hemos tenido ningún tipo de problema Vamos a buscar otro Por ejemplo Pues es el siguiente El El coleguita aquí Es que nos ha pillado todo de hielo El fuego lo aguantamos también bastante bien O sea, lo he estado probando Y con el fuego Es que vamos de lujo Sin problemas Venga, vamos a darle cañita a este Vamos a probar varios Begemuth Para que veáis que funciona bien Con prácticamente todos los Begemuth Es una arma de poder radiante Evidentemente Los radiantes deberíais De evitarlos Porque le hacéis menos daño No por otro motivo Uy He intentado cazarle Pero no me ha echado la rueda Se ha tumbado encima No está como si no hubiese un mañana Cargamos mano divina Espameamos ¡Ujo! Ahí estamos Que se va muy lejos No pasa nada Nosotros corremos con esto Que como no nos gasta esta mina Y pum Hacemos un critiquillo ahí Se me ha ido lejos Que lastima Vale Vamos a golpear Ahora nos va a intentar dar con la patita Esquivamos Con la otra pata Por favor Levanta la pata derecha Levanta la pata izquierda Muy bien Espameamos La linternita Eso es Y desde aquí Venga Para no tener que correr tanto Ahí en la cabeza Que le duela Lo he cortado Por intentar cargarlo de nuevo entero Pero He fallado un pelín Y volvemos a correr A por él Que no gastamos esta mina Que mira que viene Que viene que viene ¡Pum! No pasa nada Cuando nos golpeamos Vamos a hacer incluso más daño Con eso os digo todo Somos así Esta build Vale para todo Ojo Ahí ha fallado Ahí ha hecho un Buenísimo Venga Nos congela ahí No pasa nada Nos congela Nos pisotea Y nosotros que hacemos Que hago una monedina Y seguimos dándole Evidentemente No Por ejemplo Esta build Hace bastante menos daño De las anteriores Que hemos subido Porque No tiene tanto Grupo de daño Vamos a darle un ¡Epa! Ahí te lo llevas Para ti va siempre Anda Ahí te he esquivado Esa no te lo esperabas Gira muy bien Cuando estás haciendo El lanzazo Gira bastante bien Mira Le damos desde aquí Ahí he cargado La mano divina De nuevo Y aquí ya la spameo Hasta el final Perfecto Vamos ahí Golpecito en la cabeza Ahí va que te crió Y ahora ya Le vamos a stunear Para el suelo Que como está medio grogi Yo creo que ya Le podemos tumbar ¿No? Un poquito más Ahí estamos Vale Spameamos linternita Cogemos vida Por si acaso Si hubiese sido un rojo Hubiese sido mucho mejor ¿Y qué nos tira? ¿Hielo? Pues nos congelamos De toda la vida de Dios Pero no pasa nada Vamos Venga Venga Vamos Ahí Cargo esto Y seguimos golpeando Tranquilamente Tenemos vida de sobra Tenemos escudo de sobra Sin problema Rompemos parte Le tumbamos Y vamos a finiquitar el asunto ya Venga Ahí Vamos a darle Seguimos rompiendo partes Vamos Crack Venga A ver si acabo A lo épico ¡Pum! No Bueno Pues a lo segundo más épico ¡Con el rayo! ¡Vamos! ¡Muérete! Y se muere Oye El caso es que no se ha hecho caso Bueno Hemos recibido golpes Veis que podemos aguantar bastante bien Es bastante fluida Vamos a probar con otro Behemoth Bueno Por eso hemos venido A Crep... A Crepúsculo ¿Cómo es? Crepúsculo No sé qué ¿Cómo se llama esto? A ver Te lo digo Santuario Crepuscular Básicamente Antes de sacar al último Behemoth Era la última isla Estamos con nivel 17 de arma Poder radiante Con lo cual Yo creo que irnos a por un Error No estaría nada mal Vamos a probarlo con un Error Y hacemos una prueba ya como de fuego ¿No? En plan últimos Behemoth Al llevar un arma radiante Evidentemente Ya sabéis Como ya os digo Lo mejor Y contra el daño que más vamos a hacer Va a ser contra el Error Porque es del elemento contrario Rezaquiri Tú y yo nos veremos otro día Crack Madre mía Casi me endiña Vámonos de aquí Vámonos volando Que viene Que viene Venga Vamos a ir Vamos a por el Error Y hacemos la prueba de fuego ¿Vale? Si somos capaces de cargárnoslo Sin sufrir demasiado Ni tan mal ¿Eh? Un nivel más o menos parejo Ahí estamos Cuidado Venga Vamos a ver La última pelea El Error Ahí estamos Venga Vamos Eso es Bueno De daño Vamos bien No es un daño que digas ¡Uh! Enorme A ver Crack Espera Que voy Ahí La carga esa La verdad es que hace ¡Eva! Que me lo lanzaste el edificio Esta carga la verdad es que es muy buena Tanto para esquivar Como para moverse Ahí va Quieto ahí Tranquilo Crack A ver Madre mía Como se nos pone de tenso A ver ¿Quieres correr? Gracias Venga Ni pa' ti ni pa' mi Un golpecito pa' ti Un golpecito pa' mi Venga Ahí Pameamos Y Abajo Ahí está ¡Uy! Casi calculo bien Bueno como veis No estamos teniendo problemas de vida Nos golpea Nos vuelve a golpear Prácticamente no nos quita nada de vida Nos golpea Recuperamos Mirad que rápido recuperamos la vida Ni tan mal con los golpes fuertes ¿Eh? Venga Que te voy a romper la colita Porque la colita es una de las cosas Que más suele costar derrot Al menos antiguamente De hecho Ha estado bugueadísima muchas veces Venga Vamos a darle un poquito ahí Anda, anda Que estás volando Crack Menos mal que tenemos esto Uf Lo he cargado Buenísima Como lo he cargado Y como decía El error de la cola Es una de las partes Que más costaba cargar Vas a venir Uf No le he dado A tiempo Ven aquí Buenísima Vale Vamos a darle caña Bueno A ver si me deja acabar la frase Era una cosa de las que más costaba cortarle Uf Que tú Me ha dado ahí Vamos a ir para atrás Y ahora ya Pues bueno Ya está Bastante bien puestas Más fácil La tiene más tiempo en el suelo La hitbox De hecho ya se la hemos cortado La hitbox Ahora es mucho mejor Y es muchísimo más fácil Venga Toma hombre Tú me lanzas Podredumbre de esta Y yo te enchufo en la cara Venga Otro rayito más Un poquito más ahí Como rompe partes Uf Como cruje eso Venga Y vamos por aquí Cataplomb No te vayas Hombre No te vayas Ven aquí Como huye de nosotros Mi cataplomb Increíble Pues está pillando Así entre tú y yo Está pillando Y vamos sobradísimos La verdad es que Bastante bien Vamos ¿Dónde estás? Aquí Vale Muy bien Perfecto Rompemos más partes ¿Le rompemos la cabeza? Venga Por la cabeza No sé si me voy a dar tiempo Antes de matarlo Hombre Pues A ciegas ¿Dónde estás? ¿Aquí? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ay! Te he pillado Uy Que no le hemos cargado tú Así somos nosotros No hace falta verlo Para matarlo Bueno Como veis La will está bastante bien Fácil Sencilla Para toda la familia Como gusta decir eso Y ahora solo nos queda más que verla No sé cuántas partes le he roto Pocas Tampoco No hago más pluma Tal La cola El espolón Vale En fin Lo importante No sé Solo lo importante es Espera si no Me equivoco de botón Eso es Es esto Cómo es esta build Qué es lo que tiene Y os voy a explicar Todas las cosas que podéis cambiarle Por si no tenéis una célula Poder ponerle otra Vamos Normalmente empiezo viendo Qué armas lleva Y qué partes lleva Hoy vamos a ver Qué es las células Le hemos metido Duro Furia Ira del cazador Tenaz Adrenalina Cascada Crueldad Y parasitaria Os explico un poco La sinergia de cada cosa Duro nos va a dar Mucha más vida Y nos va a dar Mucha más cantidad De curación De cualquier tipo Que esto combinado Con Parasitaria Que es la que nos va a hacer Que cuando nos golpeen Reducir el daño Y a su vez Poder ir recuperando Poco a poco vida Esta combinación De la cantidad de curación Que recibimos Más esta Va a hacer que Incluso glacial Nos sobre ¿Vale? Glacial lo podéis cambiar Perfectamente Por si queréis Más defensa Lo podéis cambiar por bastión O si queréis probar Tempestad Con esta build Es una muy buena forma Porque ya os digo Que tanto con duro Como con parasitaria Vais a tener una forma De recuperaros la vida Bastante rápida Luego os digo Cambios que podéis hacer incluso Vamos a añadirle Furia Furia más 6 Porque lo que nos va a hacer Es que cada Nos van a dar un golpe Cuando recibamos un golpe Estamos empezando Y es muy fácil Que nos golpeen Nos van a dar un golpe Y vamos a tener Durante 15 segundos Un 20% extra de daño Que combinado con duro Y parasitaria Nos va a hacer recuperar la vida Incluso más rápido Porque aumentamos El daño que hacemos A partir de ahí Tenemos unos 15 segundos Que tenemos esta bonificación Pero que nada más Acabar los 15 segundos En cuanto nos vuelvan a dar Otro golpe Vamos a poder tener Este buffo de nuevo Con lo cual Está bastante bien Dijéramos que este es Como el contrapunto Depredador Diría yo O sea El depredador es Si te golpean Se te quita el buffo Y furia es que Si te golpean Se te pone el buffo ¿Vale? Dijéramos que es El blanco y negro El yin y el yam Luego tenemos Ira del cazador Los bohembuts se enfurecen Cuando estén enfurecidos Mucho más daño Tenaz Nos va a dar Un daño adicional Que junto con duro Que nos va a hacer Que incluso ese daño Se aumente Va a venir bastante bien Con lo cual Es una sinergia buena Aquí le he metido Adrenalina Esta la vais a poder cambiar Por un montón de cosas Y básicamente es que Contra más Gastéis atacando Como tenemos Muy buena defensa Pues nos va a dejar Hacer mucho más daño Según la energía Se nos vaya acabando Con lo cual Está bastante bien Esa resistencia Esa barra amarilla Que tenemos arriba Que ya todo el mundo conoce Luego le he metido Cascada en En el farol Que bueno Esto podéis cambiarlo Por cualquier otra cosa Pero Cascada Os va a dar un plus de daño Un plus de vida Un plus de De estamina Lo que necesitéis Aunque coger la estamina Teniendo adrenalina Es un poco contrapunto Pero bueno Da igual Aquí se trata de disfrutar Y luego tenemos Crueldad Crueldad que nos la da La mano divina No hacemos nada con ello Simplemente lo tenemos Y si nos da por herir Y alguna parte Porque queramos hacer daño Hiriente Que también lo tenemos Al ser una pica Ya lo lleva de serie Pues vamos a hacerle Más 40% de daño Contra esas partes heridas Mi consejo Hacer cargas Golpear Intentar ir Una parte A ese Vegemuth Y a partir de ahí Poder golpearle Y hacerle muchísimo más daño Y luego bueno Para si estaría Como ya hemos explicado Entonces es básicamente Una buhile La cual tenemos Bastante defensa Bastante rapidez De recuperación de vida Incluso con la unicélula Si lo queréis llevar Si no Ya os digo Podéis llevar cualquier otra Unicélula Perdón Y bueno Que podemos cambiar aquí Por si no tenemos Una parte u otra Pero antes de eso Vamos a ver las partes Que todavía no las he dicho Evidentemente Me habéis pedido con mano divina Pues mano divina puesta Yo la tengo puesta Con Con hasta ligera Cuestión Hasta ligera Lo que me va a hacer Es que esa semvestida Que hacemos Incluso para movernos Rápido por las islas La podemos espamear Porque no nos gasta estamina ¿Vale? Cuando vais corriendo Es esa carga que hacemos Pero si os gusta Hacer daño Hiriente Aquí tenemos Esta muy buena opción Que es punta cruel Que vale muy bien Para hacer ese daño hiriente Y a partir de ahí La modificación Que más os guste Yo voy con hasta ligera Para poder espamear El ir corriendo Y golpear Que hace bastante daño Le hemos metido Iracunda Y parasitaria Luego tenemos La unicélula de glacial Ya os digo Podéis cambiarla Por la que queráis Luego en el farol Le he puesto La del eray Por cambiar un poco Y luego dice que Nos da un buffo De un 15% más De velocidad de ataque Y de movimiento Durante 10 segundos Cada vez que espameamos Velocidad de ataque Para poder atacar Incluso más rápido Aquí el farol Podéis cambiarlo Por el que más os guste Es independiente Y le hemos metido La célula de cascada Pero ya os digo Si no tenéis cascada O preferís cualquier otra Podéis hacerlo Bien Ya sea por ejemplo A fervor Para que Nos de más buffo O no se Lo que queráis O un aumento Para espamearla más rápido Eso ya como queráis Y para que os ayude A espamear también La omnicélula Ahí ya os digo Como queráis Es versatilidad Bueno vamos con las partes Simple Fáciles Se consiguen Desde el principio Tenemos por un lado El casco del helion Con adrenalina Esta de adrenalina En caso de que no tengáis Adrenalina La podéis cambiar Por varias cosas Bien por ácida Si queréis ir daño Hiriente Bien por astuta Por si queréis Intentar un poquito Más de golpe crítico Depredador Incluso Si sois de los que Nos golpean mucho Y queréis darle un poquito De caña Depredador Si tenéis alguna De la tienda O podéis ponerle pulso Crueldad Para aumentarlo Y tener La sinergia Con el arma Un montón de cosas Podéis cambiar aquí Frenéticas Y como os decía Si habéis comprado En la tienda Incluso fundidas Si queréis los corazones Para que no os quemen Y hacer más años Yo que sé Cualquier cosa Podéis cambiarlo Por lo que queráis Yo le he puesto adrenalina Porque creo que es una Muy buena opción Sobre todo para cuando Estéis empezando Pero ya os digo En caso de que tengáis La célula Luego vamos a pasar A la pechera A la parte del náser Nos viene con duro Que nos va a dar La parte de vida Y le hemos añadido Un poquito más Para tener ese full vida Para que con tenaz Nos haga esa sinergia Vamos a pasar A los guantes del náser Que nos viene Con hina del cazador Y le hemos metido Iracunda Para tener esa furia A más 6 Vamos con las piernas Del charro Que nos viene con tenaz Y le hemos metido Otra de tenaz Para tenerlo ya Full más 6 En el arma Hemos metido Como ya os he dicho Iracunda y parasitaria Cuestión Tenemos 6 de duro Y 3 de parasitaria Dices tú Pero es que a mi me gusta Tener más 6 de parasitaria Para que me hagan Incluso menos daño Por si acaso No pasa nada La forma de cambiarla Es cambiarla aquí Esta que O sea perdón Esta de aquí Cambias esta de dura Por parasitaria Y aquí tendríamos Bueno ahora no puedo cambiar Porque estoy en la isla Pero cambiando esto Tendríamos más 6 de parasitaria Y más 3 de duro ¿Vale? Reduciríamos un poquito El daño Y aumentaríamos La defensa Pero ya os digo Que creo que Que no es necesario Así estamos bastante bien Se carga bastante fácil La linterna La mano divina Ya habéis visto Que se spamea muy rápido Incluso podéis spamearla Ir rápido al Vegebut Darle un golpe O un par de golpes Si os vuelve a cargar Podéis volverla a lanzar rápidamente Con lo cual Tenemos la mano divina Que se utiliza bastante rápido A su vez tenemos Una muy Con muy buena defensa Y a su vez Hacemos un daño decente Con lo cual Ni tan mal Yo creo que es una Muy buena opción Para esta mano divina Así que espero que os haya gustado Espero que te haya servido Y nos vemos con más Adiós Chao Chao